Música Cantando, fue por la vida, vamos, vas recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy tu alma sin dueño A mi no me importa nada, a mi la vida es tu sueño Yo como, cuando yo quiero, cuando te invito, soy muy sincero Y soy como las naviotas, que vuelan de pronto en puerto Yo sé que la vida es correcta, y al fin que también la debo Música El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Música Yo como, cuando yo quiero, cuando te invito, soy muy sincero Y soy como las naviotas, que vuelvan de pronto en puerto Yo sé que la vida es correcta, y al fin que también la debo Música El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Ya muerto, voy a llevarme Música Tomás un puño de tierra Música